terapias de pareja. ¿Qué hacer cuando una pareja entra en crisis? ¿Funcionan o no funcionan las terapias de pareja? ¿Quién le dice a quién? ¿Quién la paga? Que es súper importante el tema. Para hablar de todo eso ya está con nosotros Mónica López, Mónica Terapeuta. Bienvenida. Y queremos empezar con las más básicas. ¿Funcionan las terapias de pareja realmente? Las investigaciones muestran que cerca de un 70% de las parejas que asisten a terapia realmente resuelven o empiezan a aprender formas de relacionarse mejor, por lo tanto logran el éxito dentro de esta opción. ¿El éxito consiste en continuar como pareja? Claro, en poder resolver y aprender también nuevas prácticas que ayudan a fortalecerla. ¿Cuáles son las principales consultas que llegan a tus manos cuando las parejas vienen en crisis y te dicen cuáles son los principales problemas que entre ellos no saben resolver? Generalmente son temas de falta de validación del otro, donde yo he dejado de sentirme especial, me siento más solo, que el otro estaba quizás muy centrado en el trabajo, en sus temas y me ha ido dejando como más solo emocionalmente. Hay temas de infidelidad también que cuesta reparar también después de una situación así. Hay temas de comunicación, crianza de los hijos, incluso hay temas que dicen, ¿sabes qué? Nosotros estamos bien como pareja, pero necesitamos ayuda para ayudarnos mejor con los suegros, o para alinearnos en el fondo en cómo vamos a enfrentar ciertos desafíos de vida. Oye, Monika, y por lo general, ¿quién es el que está más motivado con las terapias? ¿Van las mujeres o los hombres? Me imagino que a lo largo de la terapia, tú te enteras de quién dio el primer paso, quién dijo, ¿sabes qué? Es necesario ir acá. ¿Quién es? ¿Hombre o mujer? Mira, hubo una tendencia muy fuerte de que fuese la mujer más dada a abrirse, expresar sus emociones. Es necesario que optemos por esto. Pero cada vez más uno va viendo en la clínica que llegan hombres que incluso las mujeres se resisten. Dicen, no, ¿sabes qué? A mí no sé si quiero estar con un tercero que nos evalúe. Y hay muchos hombres que hoy están tomando la iniciativa y empiezan a pedir. ¿En qué consiste una terapia? ¿En qué consiste, por ejemplo, llega la pareja contigo y cada uno comienza a exponer su problema? Tú los escuchas a ambos y les vas dando la razón. ¿Cómo es la dinámica en una terapia de pareja que mucha gente no lo conoce? Uno nunca puede ser juez y decir, no, tú tienes la razón y tú estás equivocado, o dar consejos del tipo, no. Yo creo que ustedes tienen que separarse. O sea, esas decisiones siempre tienen que nacer desde la pareja. Uno lo que hace es escucharlos, guiarlos, orientarlos y decirles, bueno, entendamos qué es lo que los trajo hasta acá. En el fondo, qué es lo que ha pasado con la dinámica de comunicación que se está dando entre ustedes. Y en base a eso aprendamos a cómo llevarnos mejor o a resolver temas pendientes que se han ido arrastrando. ¿Siempre juntos? No. Siempre las primeras sesiones son juntos para poder entender todo el contexto. Pero es muy importante tener sesiones individuales con cada uno, donde uno pueda explorar más allá y se da la confidencialidad. O sea, yo le puedo decir, bueno, tú me puedes contar realmente todo lo que sientes y obviamente yo no voy a traspasar esa información cuando vea a tu pareja. A menos de que haya un contenido importante. Por ejemplo, si una persona me dice, ¿sabes qué? La verdad es que yo tengo un amante que no quiero dejar, pero estoy viniendo a terapia de pareja por si acaso, a ver si resolvemos. Eso ya es incompatible. O sea, si la persona no corta, por ejemplo, esa relación con un tercero, es que ahí ya no hay pareja. Son tres. Entonces, claramente uno tiene que decirlo así. Que venga el tercero a la sesión, ¿no? No. Pero, Mónica, por ejemplo, para aquellas niñas que están tomando desayuno en casa ahora y que están así, mmm, yo tengo algunos ruidos. Mira, de hecho tenemos un Twitter. Vamos al Twitter y después te hago la pregunta. Porque la señora Cani nos dice, ¿pero cómo saber cuáles son los síntomas de crisis? La mayoría se da cuenta cuando no hay nada que hacer. Muchas gracias, señora Cani, porque justamente ahí quería llevarte. ¿Cómo sabemos nosotras que debemos llevar a nuestra pareja o ir a una terapia de pareja? Ese es un tema que en realidad es un problema, porque muchas parejas llegan a terapia cuando ya están en una crisis tremenda. El hastío les ganó ya. Claro, entonces es como ya la última opción. Si esto no funciona, entonces nos separamos o ya no queda nada más que hacer. Y ahí está el fracaso. Este 30% de terapias de pareja que no resultarían tanto tiene que ver con eso, con que llegan con un daño tan grande acumulado que es más difícil. Entonces de ahí las señales que nosotros podemos detectar no solamente tienen que ver con las crisis, sino también con decir, ¿sabes qué? Esto que empezó recién entre nosotros, yo siento que puede ser más grande o puede ir agrandándose el futuro y me gustaría que empecemos a tratarlo mejor. O también hay parejas que dicen, ¿sabes qué? Nos llevamos bien, pero queremos fortalecer algunos temas. Hay parejas que dicen, yo quiero mejorar mi sexualidad. Me llevo perfecto con ella, pero siento que nos estamos volviendo mucho rutinario, está como un poco fome. Entonces vienen a decir, ¿cómo podemos reencontrarnos o refortalecer el vínculo que tenemos? O cuando te llevas bien en el fondo, pero al minuto de la discusión, al minuto de conversar algo, no sabes cómo hacerlo, se va de las manos. Ahí es un minuto como para decir, a ver, nos llevamos muy bien, pero si no podemos resolver esto, necesitamos terapia de pareja. Realmente si es un problema que se va arrastrando con el tiempo y las peleas empiezan cada vez encrechendo, claramente es un llamado a atención. Dentro de las señales que mencionaban en el Twitter, que uno puede detectar para decir cuándo podemos ir a terapia pareja, por ejemplo, está la sensación de distanciamiento emocional donde yo estoy a la defensiva, donde a mí ya no me dan tantas ganas de llegar a la casa porque digo, no, es que, ¿sabes qué? Me va a esperar un problema. Ya voy a llegar y va a haber un problema, una angustia. Claro, o cuando la persona te dice, oye, hablemos, necesito hablar contigo. Y uno se angustia porque uno dice, ya, acá esto va a terminar en pelea, durmiendo separado. Cuando ya ves que en realidad hay una ansiedad por el hecho de estar con el otro en vez de una sensación de confianza, de cariño, o que cada vez que estás feliz con tu pareja dices, ¿cuánto va a durar esto? En el fondo como ese miedo de que la felicidad puede ser cortita y que se nos va a acabar luego. Entonces es como, estás todo el tiempo con una sensación de angustia, ansiedad, temor. Es posible recuperar la confianza y también aprender en el fondo como a tratar mejor al otro y ese aprendizaje no solamente es válido para esa relación de pareja. Porque si tú ya le faltaste el respeto a esa persona que era importante en tu vida y si ya estás incluso insultándola, agrediéndola, puede ser que en otras relaciones importantes con tus hijos, con tus amigos o con otros, también puedas llegar a hacerlo. Entonces también es un aprendizaje para la vida. Es decir, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos está pasando a nivel personal? Es decir, ¿cómo podemos reparar, pedir perdón y también hacer cambios importantes que puede llegar a ser que recuperen la relación de pareja y recuperen la confianza, pero que también puede ser un aprendizaje para la vida de tratar al otro mejor? Entonces es importante decir, ¿sabes qué? Yo siento que en realidad nuestra fase o nuestra crisis está demasiado grande, necesitamos ayuda profesional. Vamos e intentémoslo y veamos si es que esa es una alternativa. Y si no, bueno, veamos si realmente queremos seguir en esto o definitivamente nos separamos. Mónica, ¿te pasa en la consulta que te llegue gente, que te lleguen parejas que quieran por el contrario separarse, que busquen ayuda, pero porque quieren romper definitivamente esa relación y no logran hacerlo por sus propios medios? Yo admiro muchísimo a las parejas que tienen esa valentía de decir, humildemente, nosotros queremos separarnos bien. Y van juntos para poder aprender en el fondo, bueno, cómo negociamos, por ejemplo, cómo le transmitimos a nuestro hijo que nos vamos a separar, cómo negociamos el tema de las visitas, de las pensiones, sin entrar en mediaciones, juicios ni nada, sino que decir, bueno, cómo mejoramos la comunicación para que no sean estos ex terribles que están todo el tiempo agrediéndose y que los niños, aunque se hayan separado, sigan sufriendo por estas agresiones de los papás. Entonces también en ese proceso de terapia es, uno les va enseñando a cómo respetarse desde la separación. Para que una pareja, una pareja en realidad, se sienta feliz con su relación, tiene que haber una proporción de seis aspectos positivos que valoro por cada una situación negativa que me cuesta. Ah, mira. Esa es la proporción, más o menos. Mira qué buen tío. Seis cosas buenas por una mala. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que la infidelidad es la gran mala que te atenta a la confianza, o sea, un ataque terrorista a tu confianza. Claro. Entonces, de verdad, desde ahí poder relevar seis cosas positivas de la relación cuesta. Y también, muchas veces, por ejemplo, cuando la persona infiel quiere reparar y dice, pucha, ¿sabes qué? Ya, le he pedido perdón, he tratado, pero me sigue pidiendo y pidiendo y pidiendo y yo ya no sé cuánto más dar porque en realidad... ¿Y el ojo por ojo funciona o es más dañino aún? No, al final terminas haciendo más daño. Vale. O sea...